Continúa la verificación vehicular obligatoria en Jalisco, tan solo en el 2023, más de 29 mil conductores fueron multados por no cumplir con esta ley. Además va a continuar el programa, hay que hacer su cita, empieza la numeración, o sea, continúa la numeración, los rezagados sabrán que hacer esta verificación. Es un programa para el cuidado del medio ambiente y bueno, pues ahí están las sanciones. Así es, y los operativos que también continúan en algunos puntos de la ciudad. La verificación vehicular continúa en Jalisco. Según el corte realizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el año 2023 se aplicaron 824 mil 86 pruebas de verificación responsable, con un porcentaje de aprobación general del 70%. Sobre los pases de estancia temporal, se registró la solicitud de 143 mil 890 pases. Durante todo el mes de enero, los vehículos con terminación número uno en sus placas tendrán que asistir a los centros de verificación. Desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre del 2023, se revisaron 51 mil 460 vehículos, de los cuales fueron sancionados 29 mil 165. De no cumplir con la ley de movilidad de verificación vehicular, la multa es de 2 mil 74 pesos con 80 centavos. La atención se lleva a cabo de lunes a sábado, con imágenes de Miguel Falcón, Fernando, Roldán, Fuerza Informativa Azteca.